que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente mañana comienza otra gran aventura muy importante en este reality de la isla desafío extremo porque mañana se viene el gran duelo por el castigo si como oyeron bien mañana tendremos reto por el castigo y vamos a ver que equipo evita pasar con personas a ese castigo porque los que vayan pues van a sufrir ahora sí porque recuerda que los castigos no siempre son los mismos porque siempre suben de categoría en dificultad así que por lo tanto si ninguno de ellos quiere ir a ser castigado y hacer ese reto que le toque pues obviamente deben que salir con todo en este gran duelo para así no ir a ser castigados porque si pasan a ser castigados los que vayan ahí pues van a sufrir más porque se van a estar desgastando y esto les puede generar en un futuro de que se vayan de esta isla desafío extremo así que por lo tanto como te mencionamos vamos a ver quién va a ganar este gran reto porque a pesar de que tengamos este desafío en la competencia lamentablemente mañana sucederá otra vez otro conflicto entre las mismas panteras y ahora va a ser nada menos que a Wilda contra Valeria si amigos y amigas el conflicto entre los integrantes del mismo equipo morado siguen todavía porque ahí este equipo ya no tiene remedio en sus integrantes porque ya son dos grupos donde ellos mismos pues se están tirando con grandes problemas y esto a lo largo o a la larga les puede afectar muy pero muy cañón en los encuentros por los que se vienen futuramente contra su rival tiburón porque este equipo azul va a aprovechar muy bien todo este problema que está surgiendo en el mismo equipo morado así que por lo tanto como te mencionamos ahí todavía seguirán estos grandes problemas personales entre todos estos participantes porque aquí otra vez veremos que a Wilda y Valeria van a tener pues una discusión muy grande y es porque aquí pues a Wilda va a ver que Valeria se va a acercar al equipo azul para pues formular una unión porque el equipo de Valeria obviamente quiere sacar a estas cuatro personas que son pues Wakanda, Aguilda, Adolfo y Alba así que por tal razón pues Valeria va a ir con el equipo azul para unir fuerzas en el próximo consejo y que los ayuden pues a sentenciar a uno de los fuertes o a uno de los débiles del grupo de Wakanda y compañía y por esta situación va a ser la molestia de que ahí vamos a ver que Aguilda le va a reclamar a Valeria por haber ido a hacer pues ahora sí una unión con tiburones porque aquí Aguilda sabe muy bien que la tienen de perder ellos cuatro y obviamente Aguilda tiene miedo de pasar otra vez a la eliminación porque ella sabe muy bien que si pasa a ese encuentro posiblemente ahora sí se va a estar despidiendo de la isla desafío extremo amigos y amigas porque ayer pues tuvo la gran fortuna de que ella no fue eliminada porque como saben muy bien pues el que perdió pues fue Sebas así que por lo tanto esta suerte ya no la puede salvar en la próxima eliminación y por tal motivo pues está enojada porque pues no quiere que Valeria se una a los tiburones y tampoco quieren que formen alianzas para tirarle puntos a ellos cuatro porque pues si les tiran obviamente tal vez van a estar en la eliminación y esto pues para ellos sería muy pero muy perjudical porque ahí pues tendrían que batirse en un duelo decisivo para no salir el día lunes así que por lo tanto vamos a ver que tanto le va a reclamar a Aguilda a Valeria porque pues ya este equipo ya no está pues unido porque pues ya se separaron en dos grupos y esto pues como te mencioné a la larga le pueden traer problemas a ellos y por tal razón a los azules les puede beneficiar que obviamente a este equipo azul les va a interesar sacar a los más fuertes para dejar ahora sí como ellos mencionan a los más débiles o a los comodines del equipo de panteras para seguir avanzando el equipo de tiburones hasta llegar todos ellos a la gran final así que por lo tanto para el equipo de tiburones esto le va a beneficiar amigos y amigas en la próxima nominación porque como saben muy bien en este momento el líder o el capitán de este equipo azul es nada menos que Adrián Di Monte y gracias a esto él tiene el único blindaje total para no ser nominado o para no irse el lunes como el siguiente eliminado así que por lo tanto Adrián va a decirle a Valeria que si la va a ayudar en la próxima nominación porque pese a que aquí el líder del equipo morado es Adolfo él si puede ser sentenciado y aquí por esta razón los cuatro tienen miedo de pasar a la eliminación en especial a Huilda amigos y amigas porque le puede llegar el karma como ella menciona que le llegó a Sebas de irse el próximo lunes así que ya veremos qué pasará en esa fuerte discusión entre Valeria, Huilda y los demás integrantes de Panteras porque esto como te mencioné se va a desatar ahí un gran problema personal y bueno ya esto lo veremos como te comunicamos mañana pero vamos a enfocarnos lo que se viene en este capítulo por el encuentro del castigo porque aquí solamente se menciona en este momento como rumor que es posiblemente de que mañana el equipo de Panteras se va a llevar este encuentro por el castigo pese a que todos ellos han tenido grandes problemas en este equipo morado pero a la hora de jugar en conjunto obviamente quedarán ganar esa valiosa batalla para no ser castigados y como te mencioné se dice que el equipo de las Panteras va a llevarse la gloria mañana así que por esta razón vamos a ver si ellos se llevarán este gran reto del castigo y con todo esto menciona tú qué te han parecido todos esos problemas que han tenido los integrantes del mismo equipo Panteras y también menciona tú crees que a Wilda le va a llegar el karma y ella prontamente va a ser la siguiente en salir y por último menciona tú crees que Valeria va a llegar a una gran alianza con Adrián coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido ¡Suscríbete al canal!